Hola, soy Diego Fischerman, conduzco el programa Tren de Noche dentro del ciclo Noches Rojas del Centro Cultural Doctor Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de algunos videos del blues. Hoy el blues es una música muy antigua, pero el blues tiene artistas muy modernos. Algunos de ellos cultivan cierto filologismo, tratan de sonar como el blues antiguo y lo logran muy bien. Otros buscan formas más modernas, otros trabajan en lo que podríamos llamar las fronteras del blues, allí con el Ritman Blues, con el Soul. La selección de músicos de hoy que podemos encontrar en YouTube, una de las tantas por supuesto, tiene que ver con músicos que acaban de ser elegidos por sus últimos discos, entre los mejores del año por la encuesta de críticos de la revista Downbeat. Nuestra selección incluye a Black Pumas, a Dave Specter, a Gary Clark Jr., su disco This Land es el disco premiado, y una notable cantante en el lado más duro de lo que podríamos llamar el folk country, digamos, o el blues country, un blues blanco pero muy aguerrido, Samantha Fish.